Estamos en un taller aquí en Corpolara hablando sobre lo que es la actualización nueva de los consejos comunales, aprendiendo cada vez un poquito más que los consejos comunales nos activemos y trabajemos más de la mano. Estamos acompañando en esta actividad al Ministerio de las Comunas y que está llevando a cabo un proceso de actualización de las vocerías de todas las organizaciones de base popular, el consejo comunal. Esto es dentro del marco, el propósito que la situación actual a nivel nacional, Lara presenta una desactualización, aproximadamente un 56% o más del 50% de las vocerías de los consejos comunales están desactualizadas, están vencidas, ya gran parte ya se han hecho. Por cierto que Lara es uno de los estados con mayor cantidad de consejos comunales del país y además también el que tiene menos consejos comunales con vocerías vencidas. A prepararnos para defender nuestra revolución y defender a nuestras comunidades en cuanto a que todos los consejos comunales deben estar adecuados para poder obtener los recursos que cada comunidad necesite. Hacer hincapié de que quienes participan en este proceso revolucionario, ya que nació de una revolución, tienen que ser personas que estén 100% con el proceso revolucionario, con mi comandante Chávez, quien fue el único que tuvo la iniciativa de apoyar y de que lo acompañe en este proceso a la comunidad, al pueblo, al poder popular, articulado en una comuna. Nosotros tenemos que ser los principales multiplicadores. Primeramente unidos, como lo dice nuestro presidente, y segundo, que cada uno le dediquemos un tiempo prudencial a nuestro trabajo dentro de nuestras comunidades para la activación tanto del partido como de los consejos comunales, para así poder llevar adelante nuestra revolución, para que no volvamos a como estuvimos hace 24 años, porque nuestro presidente nos ha dado y nos ha enseñado a que todo lo debemos defender a través de nuestras comunidades, con nuestro poder popular. De la televisora, pues, a nivel nacional, que está dando un gran impulso al nuevo Estado Comunal. Viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!